10 hechos sorprendentes sobre el teocintia y cómo los aztecas lo transformaron en el maíz. 1. El teocintia es una planta gramineas hilvestre originaria de México y es el antepasado del maíz. 2. Los aztecas domesticaron el teocintia hace aproximadamente 9.000 años, comenzando un proceso de selección artificial para obtener características deseables. 3. El teocintia originalmente producía mazorcas pequeñas con pocas semillas, pero a través de la selección artificial, los aztecas lograron aumentar el tamaño de las mazorcas y la cantidad de semillas. 4. Los aztecas también lograron modificar el color y la textura de las semillas, así como la resistencia a enfermedades y plagas. 5. De este proceso de domesticación del teocintia fue fundamental para la alimentación y la cultura de Mesoamérica. 6. El maíz se convirtió en el cultivo más importante de los aztecas y fue utilizado en una gran variedad de platillos y ceremonia. 7. La transformación del teocintia en maíz moderno fue un proceso largo que requirió de un profundo conocimiento de la agricultura. Este conocimiento fue dado a los aztecas por Quetzalcóatl. 8. El maíz se convirtió en un cultivo fandemente para la subsistencia de muchas civilizaciones mesoamericanas, incluidos los mayas, toltecas y zapotecas. 9. El maíz también tuvo un impacto significativo en la economía y el comercio de la región, siendo utilizado como forma de intercambio. 10. El maíz moderno es la planta sagrada de los aztecas y es el resultado directo de la domesticación del teocintia por parte de los aztecas, un legado que ha perdurado por más de años. 20. La transformación del teocintia perfecta